Generación Todos han cambiado y también la visión Te esperas tú primero que la televisión Lo pasado, pasado Estamos a la moda La gente divertida es Generación News Generación News Generación News Generación News Generación News Generación News Buenos días, buenos días, buenos días Buenos días, señoras y señores Señoras y señores, bienvenidos a Noticias Generación News ¿Qué tal amigos de Noticias Generación News? Bienvenidos a esta hora a otro resumen informativo De la plataforma de noticias número uno Esto es Noticias Generación News Ya estamos listos a esta hora Para comenzar inmediatamente con nuestro análisis Comenzar inmediatamente con nuestras noticias Y vamos a esta hora a darle la bienvenida A todos los que se están conectando Tempranito en el día de hoy Y aquí está el maestro Carlos Alberto Vélez Saludos Carlos Bueno, un abrazo especial para todos nuestros Internautas y nuestros oyentes de la 1220 Ah, fieles, sí, claro Para ti un abrazo mi querido Ray Amanecimos hoy un poquito con baja temperatura Pero por supuesto Estamos siempre con la misma calidez de siempre Para que tú sepas Aquí está en 41 grados 41 grados que para este lugar es bastante Es bastante difícil esto 41 grados, es fuerte esto Claro, fuerte Estamos cercanos también a los 43, 44 Aquí en el sur de la Florida por supuesto Pero bueno, lo más importante es que Yo creo que toda actividad Yo creo que todavía no es demasiado tarde Para construir una utopía Que nos permita compartir la tierra ¿Qué es eso de utopía? La utopía son los sueños Son los sueños Pero mire, esta es una frase que Que le mandó decir precisamente a usted El premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez Él dice que Yo creo que todavía no es demasiado tarde Para construir una utopía Que nos permita compartir la tierra Utopía que nos permita compartir la tierra Qué bonito ¿Qué es eso de esta gente? De verdad Uno a veces dice ¿Eso dónde se estudia? ¿En la vida? ¿O hay que ir a la universidad? Bueno, eso La vida Forma parte también De poder narrar sus historias Y así lo hizo durante muchos años Gabriel García Márquez Premio Nobel de Literatura Muy bien Bueno, pues entonces A Gabriel García Márquez Gracias por haber notado Esa frase Para que la pudiéramos discutir En el día de hoy De la utopía Utopía En el día de hoy Bueno, Carlos Alberto ¿A quién vamos a saludar hoy temprano? Bueno, vamos a saludar hoy temprano Vamos a saludar temprano hoy A Jimmy de Jesús Que se encuentra también conectado con nosotros Para él un saludo especial Gracias Jimmy Por estar aquí A Lisa Vargas También Buenos días Esta tarde Vamos a A saludar también A A Cornelio Cornelio Martínez A Luis Vargas Ah no Lisa Vargas Las trompetas de Tron Yes Las trompetas ¿Usted se hizo sonar las trompetas hoy o no? Ya sonaron Sonaron las trompetas Espérate Sonaron ahí A ver, póngalo otra vez Porque Lisa quiere escuchar Ahí está, ahí está Un pedacito Un pedacito Muy bien Muy bien Para Vivian Rodríguez Suárez También un saludo especial Está con nosotros Pedro Román Está también Rulín Chico Miren Ahí le mandan un saludo Clave También está Jimmy de Jesús Margarita Sánchez Margarita Sánchez Como es usual Pedro Quesada Está también Está también Otrupón García Un saludo para Otrupón Ángela Costa También se suma A esta Se suma con nosotros En esta red Feliz día Que Dios los bendiga Soy de Colombia Bueno, ¿de qué parte de Colombia es? Ángela Costa Vive aquí en los Estados Unidos O nos está sintonizando O escuchándonos en el internet A través de De Generación News Es la parte más bonita de Colombia Pero sin que Sí Tú sabes La parte más bonita Va bonita Bueno, la parte más bonita de Colombia Es Paipa, Boyacá, Colombia Ah, pero Carlos Por Dios Estoy pidiendo ahí Que nos diga exactamente Cual tú crees No, bueno, Colombia Tiene territorios muy lindos Por ejemplo La zona histórica Del norte Del país Todo el Caribe colombiano Cartagena Barranquilla Santa Marta El centro del país El departamento Boyacá Es un departamento muy bello Está también Por ejemplo El departamento del Valle del Cauca La tierra antioqueña Toda esa zona Del eje cafetero Absolutamente preciosa Para que todos vayan A conocerla Y por supuesto La Amazonía colombiana Que tenemos una frontera Muy bella con el Brasil Y ahí también Podemos disfrutar De todo lo que es El país En su biodiversidad Es el país más biodiverso Ahora Comparado con Brasil En este tema De la Amazonía colombiana Así es Bueno Dice ahí Esa trompeta Seguirá sonando Después del 14 de diciembre No, no, no La trompeta Tendrá que seguir sonando Pero con algunas modificaciones Con algunas modificaciones Pero mira Pondremos a sonar Un acordeón colombiano Por ejemplo Bueno Lo que pasa es que Ya yo Ya más o menos Se tiene Cuál fue La gente que pregunta Esto Si seguirá Sonando la trompeta Este Pues Bueno No No sé No sé De verdad No me pongan En esa situación Haciéndome esa pregunta A esta hora Pero si Te puedo decir Que Que la Que pues Que a lo mejor La trompeta Que va A sonar Va a tener Algún tipo De modificaciones No sé Como 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 No Podemos Cambiarla A la trompeta Por ejemplo No Tampoco Ay Mi madre No 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 Póngale sabor Póngale sabor Mire De Ocala Le están mandando Un saludo especial También Fernando Fernando Cortés Mire Estamos a Mitad de semana Por supuesto Con temperaturas Bajas Pero siempre Con el ánimo Y la temperatura Y la calidez humana De nuestros internautas Que es lo importante Ah mire Vive en Bogotá Amo a mi patria Que bien Ángela Esa es una ciudad Muy bella Para conocer Una ciudad Con un patrimonio Arquitectónico Muy bello En la zona central Los grandes museos Es decir Bogotá tiene cosas Maravillosas Saludos a Ángela Gracias por estar Con nosotros Desde Colombia Así es Ángela Bueno señores y señores Y a esta hora Vamos nosotros A presentarles Algunas de las noticias Más importantes Del momento Aquí en Noticias Generación News A continuación Las noticias Más importantes Redactadas para usted Por Noticias Generación News Les saluda Ray Cruz A esta hora Con lo más importante Del momento Un final de gato De que Facebook Participó En prácticas Ilegales Y anticompetitivas Afectando a sus rivales Y fortaleciendo Su dominio En las redes sociales Y el gobierno De Estados Unidos Y más de 40 fiscales Generales Presentarán Este miércoles Demandas Antimonopolio Contra la gigante Tecnológica Se espera Se espera que la demanda Que impondrán Los estados Alegue Que la compra De Instagram Y Whatsapp Por parte De Facebook Marcó un patrón De comportamiento Para neutralizar A la competencia Permitiendo a Facebook Convertirse En líder Del mercado Mientras que Priva a los usuarios De alternativas De protección De la privacidad Tres personas Al tanto De la causa Hablaron Con el Washington Post Con la condición De anonimato Y describieron Las demandas Y el cronograma A seguir Aunque advirtieron Que los planes Iniciales Pueden variar Se espera Que los fiscales Generales Demócratas Y republicanos Encabezados Por Leticia Jane Demócrata Por New York Soliciten a un juez Como parte De las garantías Legales Que considere Una amplia Gama De posibles Compensaciones Incluyendo Obligar a Facebook A vender Algunos de sus Negocios Para hacer frente A la intranquilidad De la competencia En otras noticias El proyectado Presidente electo Joe Biden Presentó Sus argumentos En favor Del general Retirado Del ejército Joyce Austin Para que funja Como secretario De defensa Y exhortó Al congreso A otorgar Una exención A la prohibición Legal En torno A que un oficial Militar De servicio Reciente Tome el mando Del pentágono En momentos En los que aumentan Las intranquilidades O inquietudes En el congreso Sobre mantener El control civil Del ejército Biden señaló Que sentía La necesidad De contrarrestar Una narrativa Emergente De que la nominación De Austin Difumina Las líneas Entre los roles Civiles Y militar Hasta aquí Nuestras noticias Si estas son Algunas de nuestras Noticias Más importantes A esta hora Vamos inmediatamente Carlos Alberto Las noticias Del momento ¿Cuáles son? Bueno Los CDC Se quiere que Todo el que se ponga La vacuna Se registre Mientras Nueva York Dice que no lo hará Este es un tema Que sigue rondando Los principales titulares Hoy en el mundo El tema de la vacunación Quienes se quieren Colocar la vacuna Quienes no se quieren Colocar la vacuna Las vacunas En Estados Unidos Van a estar Precisamente mañana Va a haber una Una audiencia pública Con los técnicos Y los especialistas Frente a la vacuna Pfizer Y muy seguramente Se va a dar La autorización Para que Se empiece Este proceso De vacunación Dándole prioridad A todos los equipos De salud En los Estados Unidos Y además A las personas Vulnerables Mayores De 60 60 años Este tema Del CDC Sigue siendo Por supuesto Otro tema De discusión Fuerte Es la principal Autoridad sanitaria Del país Han pedido A todos los estados Que entreguen Información Para identificar A las personas Que recibirán Las vacunas Contra el coronavirus Pero algunos estados Están llegando A firmar el acuerdo A lo que han hecho Sin la intención De compartir la información Ha reportado Precisamente El New York Times A estos funcionarios De estos estados Les preocupa El uso Que puede darle La administración Trump A información Que identifica A los individuos Por nombre Fecha de nacimiento Domicilio Raza O etnicidad Aunque los estados Recaban esta información De manera rutinaria Esta serie Esta sería La primera vez Que una agencia Federal Crea un registro Nacional El gobernador De Nueva York Andrew Cuomo Advirtió Que recabar Datos personales Podría disuadir A los inmigrantes Indocumentados De participar En la campaña De vacunación Y destacó Su preocupación De que la información Llegase a ser Compartida Con otras agencias Como el servicio De inmigración Y aduanas El ICE Ahí tiene usted Pues ya El debate Que se empieza A dar Sobre el tema Del registro Nacional De personas Que van a recibir La vacuna No sé Por qué Se da Esta situación Con el alcalde De Nueva York Si la información Que va a recibir La CDC Me imagino Que es una Información Importante De quienes Reciben la vacuna Para efectos De mirar Las consecuencias O resultados Que eso puede darse En el momento En que se inicie El proceso De vacunación No entiendo Por qué Tanto Claro Porque Ahora mismo Uno de lo que Están diciendo Algunas personas O por lo menos Nueva York Es que Esto tiene que ver Con que Podría el gobierno Agarrar Los ¿Verdad? Los Los datos La información Exacto Podrían agarrar Los datos Y podrían Pues Hacer esta información En este caso Para arrestar Para seguir A los inmigrantes Indocumentados Y que esto Pueda hacer Que los inmigrantes Indocumentados No quieran Participar En la vacunación Lo que sí es que Uno puede Pensar Bueno Sí Puede ser verdad Porque Para que El CDC Quiere esa Información Para que El CDC Quiere Tener los datos Personales Porque una cosa Es decir Un hombre Treinta años Inmigrante O latino O hispan Se vacunó En tal parte Se vacunó En tal parte Pero Pero de momento Tener la información Completa Además ¿Qué va a pasar Si en algún momento Dicen Bueno pues Los que no se vacunen No van a poder trabajar Y tienen un registro De los que se vacunaron Y los que no se vacunaron No sé Creo que Hasta ahora Los gobiernos estatales Han mantenido esa información Pues yo creo que así debe ser No hay por qué cambiar eso Claro De acuerdo Pero Esto es una barrera Que hay que vencer Lo cierto es que ya Estamos Estamos a puertas De De empezar a recibir la vacunación Y hay Muchos sectores De la población Aquí en los Estados Unidos Que no quieren todavía vacunarse Porque no saben Qué podría pasar Otros Si lo quieren hacer Ahora Lo que ha dicho Los reguladores De los Estados Unidos Han confirmado La eficacia De la vacuna Pfizer En el día de ayer Se ha colocado Precisamente En la página En la página De En el internet De la administración De alimentos Y medicamentos De la FDA Que es la entidad Responsable De autorizar Todo tipo De medicamentos En los Estados Unidos Publicó El análisis Online Mientras 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 Al otro lado Del Atlántico Comenzaba ya La vacunación De los británicos De mayor edad Con la Pfizer Biotech Bueno En este informe El panel De Panel de científicos Independientes Que va a ser sometido En el día de mañana El informe De la FDA Hace un análisis Minucioso Antes de recomendar Si la vacuna Es lo suficientemente Segura y eficaz Para inyectarla A millones de habitantes La agencia Pero cuando Cuando van a saber Cuando van a saber O sea Ellos lo que quieren Es en este momento Que Que se Que se ponga Que se diga exactamente Si la vacuna Es buena o no Con Con los registros De la gente O sea En otras palabras Van a jugar Con nosotros Van a jugar Con nosotros Carlos En este momento En vivo Es como que Le hacemos Le hacemos Las pruebas Mantenemos el registro Y así sabemos Si la vacuna Funciona o no Eso es increíble Carlos Esa es la información Que está solicitando La CDC Pero como le digo Mañana Y el ente regulador De este tema De alimentos Y medicamentos Que la FDA Ya hizo público Online La eficacia De la vacuna Pfizer Mañana Estarán en esa Discusión De carácter Online De carácter público Ustedes pueden ingresar Por el streaming Para conocer El panel Científico Mañana Sobre los Reportes Y sobre la Documentación Y la data Que ha dado Precisamente La compañía Pfizer Biotech En ese Particular Sobre ese Particular Déjame decirle Que este panel De científicos Independientes Va a someter Al informe De la FDA A un análisis Minucioso Antes de Recomendar Si la vacuna Es lo suficientemente Segura y eficaz Para inyectarle A millones de habitantes Pfizer Y su socio Alemán Biotech Han informado Que su vacuna Demostró Un 95% De eficacia Para prevenir El virus En casos Leves A graves En un estudio Amplio Y en curso Entre las primeras 170 infecciones Detectadas Solo 8 Correspondieron A voluntarios Que recibieron La vacuna Verdadera Mientras que Los restantes Recibieron Un placebo Esta medición Se realizó Poco después De que los voluntarios Recibieran La segunda dosis De esta De esta vacuna Por supuesto Este Esta Puesta Técnica Que se va a hacer Mañana Con todos los científicos La vacuna Va a llegar La de Pfizer Vamos a tener Dos dosis Pero mira Pero lo que yo te digo Carlos Es lo siguiente Que Ellos quieren Ellos quieren Decirle a la gente Se necesita El registro Para ver Cómo le va A la vacuna Entonces Lo que nos está Demostrando El CDC Es que van A experimentar Con nosotros Y quieren Tener las estadísticas Claro Por supuesto Lamentablemente Y me voy a trepar En tribuna ahora ¿Puedo, Carlos? Sí, claro Por supuesto Lamentablemente De eso No podemos hablar ¿Por qué no podemos hablar? Por el control De la información Mira, Carlos Ayer Mírate esto Ayer Ahí dice Le digo El gallinero La vacuna Y los ovnis En el programa de ayer Hablamos específicamente De este issue Y hablamos también De otro tema De Un científico Israelí Que reconoce O que dice Que los ovnis Existen Una noticia Que publicaron Varios medios ¿Qué pasó? Por hablar De eso O de la vacuna Del COVID Facebook YouTube Que hizo Bloqueó Nuestro canal Hasta marzo 8 O sea Como pone Medical Misinformation O sea Ya llegamos Hasta el punto Carlos Alberto Que nosotros No podemos Hablar De la vacuna Que nosotros No podemos Hablar De todo El que Diga Algo Contrario A la vacuna Y como Y como dice Y como dice Karoli Casano Quieren Carne De cañón A la vacuna Y como sea Mira Mira el punto O sea Agarrar un medio Un medio Informativo Como nosotros Y bloquearlo Bloquearlo Hasta marzo 9 Porque Porque no Quieren Que esto Que estamos Diciendo Se diga Pero ese Es gente El país Que estamos Viviendo O sea El Nicolás Maduro De Estados Unidos El Fidel Castro De Estados Unidos Es Google Es Facebook Es Twitter Y esto Está empezando O sea Esto Ya Hoy Ya ahora ¿Qué nos Queda? Pues mira Nos queda Quedarnos Callados Nos queda No decir Nada Como esto O nos Queda Seguir Hablando Hasta que Ellos Quieran Que Hablen Que Hablemos O sea Eso es lo que Estamos Viviendo Es Una Dictadura Informativa Donde Todo Aquel Que piensa Distinto Se tiene Que callar Y hemos sido Víctima De esto Desde hace Tiempo Desde hace Tiempo Pero ahora Lo estamos Viendo Nada Nos levanta Me levanto Un día Y con ¿Qué me Encuentro? Generación News No puedes Transmitir En YouTube Hasta Marzo Cuatro Meses O sea Tú te Imagina Carlos Alberto Ni la FCC Que es una Entidad Registrada Y controlada Por el Gobierno Te coge Un canal De Televisión Y te Lo saca Y le Dice No puedes Transmitir Por cuatro Meses Pero Aquí Las redes Sociales Tienen Ese Control Pueden Controlar Y nos Pueden Decir A nosotros ¿Sabes qué? Ustedes Van a decir Lo que yo Diga Y si Ustedes No dicen Lo que yo Diga No tienen Derecho A hablar Sobre todo Porque el Programa El Gallinero Es un Programa De sátira Es un Programa De humor Es un Programa De ponerle sabor A la vida Sobre hechos Y temas Importantes Pero Carlos Lo que tú y yo Estamos hablando De que el CDC Quiere practicar Con nosotros Por lo menos Lo que yo estoy Diciendo Y que quieren Tener un récord A ver si la vacuna Le funciona o no Eso ya no se puede Decidir Si eso tú lo dices Te ponen un Señalamiento Como este Medical Mis Information Y como ahora Google son Médicos Ahora Google Decide que es Medicina Y que no Y como ellos Deciden que a la Trágala La vacuna es buena Y nadie puede Decir que la vacuna Es mala Pues sabes qué Pues vamos a sacar Este Este canal Del aire Y la Y la Y la otra Y el otro Señalamiento Que habíamos tenido Anteriormente Incendio Costa Caribe En Colombia Con camión De gasolina Otro O sea Ya llegamos Al punto De que ya Nosotros no podemos Hablar Carlos Bienvenido A la dictadura De las redes Sociales Y mira ahora Pues Generación News Aprovecho para decirle A la gente No va a poder Transmitir hasta Marzo Por supuesto Abriremos otro Canal Y nos tumbará Y nos tumbará En el canal Y hablaremos Otro canal Claro Lo importante Aquí es precisamente La solidaridad La solidaridad De nuestros Internautas Para que envíen Su comunicación A esta entidad Que se encarga Precisamente De hacer este tipo De cosas Es el canal De YouTube Me imagino Que ellos Tienen ya Unas oficinas Principales Sobre el hecho De esta De cierre Del canal Para marzo 8 Solo nos queda Esperar Y restar Pues la importancia De que Nuestros internautas Y nuestros oyentes Asuman la solidaridad Porque son ellos Los que realmente Van a estar Duramente afectados En este tema De Alrededor de De la información Que se saca En la plataforma Y por supuesto También La programación Que hacemos A través de la 1220 Bueno ¿Qué queda por decir Sobre eso? Vamos A Ustedes también Pueden llamar Atender nuestras llamadas 863 250 1150 Para comentar Sobre las noticias Pero hay Hay más noticias Mira Pero recordemos Que recordemos También que estamos En otras En otras opciones De Nos pueden escuchar Pero lamentablemente Carlos Mírate esto Si esto se lo hacen A cualquier otro medio Salen 20 periodistas Periodistas Apoyarlo Conmigo no lo van a hacer Porque yo hablo distinto Y para muchos Lo que yo hablo Es un mensaje Fake Mentira Tú sabes Conmigo no lo van a hacer O sea Ese es el punto Y por supuesto Aquí ¿Con qué contamos? Pues mira Con la gente Con la gente Que salga Que se queje Que habla Pero eso es lo que Está pensando O sea Porque como uno No es del clan Pues el clan No defiende Ese es el punto Pero nada Ahí lo estamos diciendo Vamos a una Mira Carlos Vamos a una pausa Para dividir el tema Y regresamos en breve Con más Aquí En Noticias Generación News Hola Soy Ángel Jiménez Y José Carrillo De Jiménez y Carrillo Sus abogados Con nuestra oficina principal En Miami Al igual que Orlando Kissimmee y Lakeland Con más de 25 años Representando a nuestra comunidad latina Con todo tipo de casos Especialmente Reclamos de seguros Y accidentes Recuerde No hay peor pregunta Que la que no se haga Llámenos Para una consulta gratis Bueno y recuerden Que estamos vivos Vivos Y eso hay que darle Gracias a Dios siempre Que estamos aquí Vivos para todos ustedes Transmitiendo En Generación News Noticias Generación News Que da las gracias Gracias Por apoyarnos Durante los últimos 28 días YouTube Nos ha informado Que nuestro canal Ha aumentado En 1527% Más De las visualizaciones De costumbre Más de un millón De visualizaciones En los últimos 30 días 449 mil Espectadores Únicos Y 2.2 millones De espectadores Gracias Por apoyar A Noticias Generación News En YouTube Y en Facebook Porque Noticias Generación News Es la emisora De noticias Número uno En el centro De la Florida Gracias 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 y todas las demás ciudades que ven cada día y escuchan a Noticias Generación News. Lo pasado pasado Estamos a la moda La gente divertida Es Generación News Generación News Generación News Ana Villar, ¿cómo tú estás? Te estoy buscando por Kissimmee Ah, muy importante. Pero cuéntame, ¿qué hace? ¿Haces Community Center? Ok, aquí en Haces Community Center nosotros ayudamos a aplicar para los beneficios del Estado beneficios del Estado como Medicare y estampillas de alimentos el reembolso de la parte B de su Medicare porque usted que tiene Medicare paga por la parte B si califica por sus ingresos y sus bienes puede ser que el Estado se lo pague y le den el cheque completo Somos una agencia de seguro trabajamos con casi todos los planes con su Medicare y también trabajamos con todos los planes de Obamacare, Aforbo Care Act la reforma de salud Oriéntense esta es la temporada de inscripción abierta en esta temporada hay muchos cambios en los planes Dame la información ¿Dónde se pueden contactar? Para hacer una 7 para una orientación totalmente gratis llame a 407-931-4825 estamos en la 192 y la Oak 1372 de la Vine Street tenemos oficina en Poinciana ok en la Pleasant Hill a donde está el Racetrack tenemos oficina en Orlando en la Kerry Ford y Conway pero llame al 407-931-4825 no hay más nada que hablar así que esta es Ana Villar mira directamente desde Kissimi así que Ana tú y yo tenemos que seguir hablando y la gente te va a llamar te lo dijo Habana Club Radio y si quieres escuchar música puertorriqueña de Navidad escucha Radio Puerto Rico esas son nuestras estaciones disponibles para todos ustedes aquí en nuestras redes sociales Hola soy Ángel Jiménez y José Carrillo de Jiménez y Carrillo sus abogados con nuestra oficina principal en Miami al igual que Orlando Kissimi y Lakeland con más de 25 años representando a nuestra comunidad latina con todo tipo de casos especialmente reclamos de seguros y accidentes recuerde no hay peor pregunta que la que no se haga llámenos para una consulta gratis Continuamos en Noticias Generación News Continuamos también a través de la 1220 AM Carlos Alberto no sé si lo hablamos pero dice una noticia que colocaste es que las personas que se nieguen a vacunarse contra el COVID podrían enfrentar restricciones ¿Qué restricciones? Bueno esta es una información que circula hoy precisamente desde Ontario Canadá durante una conferencia de prensa que se realizaron en el día de ayer el doctor David Williams director médico de salud de Ontario en Canadá aseveró que vacunarse no será obligatorio pero negarse a hacerlo podría tener consecuencias dice el doctor David Williams es posible que sea obligatorio disponer de una prueba de vacunación para poder tener libertad para moverse ha firmado precisamente este funcionario de salud de Ontario Canadá los centros públicos como escuelas y hospitales podrían exigir la tenencia de esta prueba para permitir el acceso a sus instalaciones la ministra de salud de Ontario Canadá Elliot Christian Elliot afirmó que puede haber algunas restricciones en términos de viaje u otras restricciones que podrían surgir como resultado de no recibir una vacuna pero dependerá de la propia persona tomar esa decisión sobre la base de lo que es más o lo que importa para ella se espera que a finales de diciembre ya Canadá reciba 240 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por las compañías Pfizer de Estados Unidos y Biotech de Alemania y empiece el proceso de vacunación en Canadá pero ya el secretario el director médico de salud de Ontario dice que podría la vacuna no será obligatoria pero negarse a hacerlo podría tener consecuencias como es el caso de restricciones para viajar movilidad y demás o sea prácticamente la vacuna es obligatoria pues todo parece indicar que así se puede inferir con base en esta nota que estoy revisando en la información de Canadá yo te voy a yo te voy a enseñar algo que esto es lo que algunas personas entienden que puede estar ocurriendo y que se puede estar dando el libro de revelaciones que como le llaman en la iglesia católica y apocalipsis como le llaman en la iglesia evangélica dice dice y hacía que a todos pequeños grandes y ricos y pobres libres y esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y dice y ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre algunas personas entienden que cuando se está hablando de esto puede ser esta vacuna ¿por qué? porque dice ahí en la biblia que tendrían que ponérselas todos pequeños grandes ricos y pobres y que ninguno que tuviese esta marca no pudiera comprar ni hacer nada a mí me me espanta porque lo que estamos hablando en este momento es prácticamente un bloqueo comercial a todo aquel que no se ponga la vacuna esto era precisamente de lo que yo hablaba ayer en el gallinero cuando se nos bloqueó el video y pues ahí está pero pero sería bueno analizar en un momento dónde están los derechos del que diga yo no me la quiero poner por ejemplo los testigos de Jehová entiendo que son una un grupo religioso ellos no se hacen transfusiones de sangre ellos tienen derecho a no hacerse transfusiones de sangre aunque se estén muriendo porque creen en eso dónde está la libertad el derecho constitucional de estas personas es una esa es una muy buena pregunta con eso y prácticamente ya se dio como se dijo ninguno será obligado ya incluso en New York se está diciendo que el que no se la ponga pues no podrá asistir a trabajar imagínate si no asiste a trabajar cómo devengas ingreso claro y no y muy seguramente pues por supuesto la vacuna es de carácter voluntario así se ha entendido y así se ha manifestado en lo que tiene que ver con quienes están realizando estos procesos de políticas públicas en salud pero hoy por ejemplo ya esta información que aparece reflejada por parte del director de la Secretaría de Salud de Ontario Canadá dice que el que quiera colocarse la vacuna se la coloque pero tendrá restricciones de movilidad y demás para poder desarrollar su actividad cotidiana lo que quiere decir pero pero si no te la ponen no puedes trabajar es obligado nos están obligando lo que quiere decir que uno puede inferir en esa nota que hay un riesgo de seguridad y de salud pública si la persona no se coloca la vacuna puede ser un posible contagio y demás y como todavía no tenemos los resultados sobre lo que puede ser realmente la vacuna hay un nivel de eficacia importante como lo decíamos al comienzo con esta compañía Pfizer-BioT del 95% de eficacia mañana los técnicos de la FDA y los científicos van a estar analizando el tema y seguramente esa vacuna va a empezar a darse ya en los próximos días en los Estados Unidos nosotros tenemos previsto para el día viernes Rey de 9 a 10 de la mañana vamos a invitar a la profesora de la Universidad de Oxford a que dialogue con nuestros oyentes y con nuestros internautas sobre la vacuna ella es doctorada en biología molecular y nos va a explicar en detalle cómo es este proceso de vacunación desde el punto de vista científico y técnico y las preguntas que comúnmente se hacen una persona puede vacunarse con una firma X y dejó de colocarse la segunda dosis pero puede vacunarse con otra compañía que tiene la misma vacuna eso se podrá hacer son preguntas que la gente se está haciendo ahora frente al tema de la implementación de estos planes y programas de vacunación el próximo viernes Rey vamos a tener entonces a esta doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford para hablar sobre estos temas importantes y está bien Carlos pero hay gente que por cuestión de fe o de creencia no se las quiere poner y lo que estamos viendo en este momento es que van a ser obligados ¿por qué? porque lo que se le está diciendo ya y lo que está ocurriendo y lo que están haciendo varios gobiernos y esto no lo podemos tapar es si no te pones la vacuna tendrás un bloqueo económico eso es lo que está ocurriendo y lo están haciendo con el pretexto de la seguridad nacional de una vacuna que el CDC quiere tener un rastro de la gente quiere carpetear a la gente porque si no carpetean a la gente porque si no lo hacen no van a saber quién se la puso o quién no se la puso ustedes verán cuando se pongan la vacuna y tendrán que poner el registro su nombre dirección todo quién se la puso quién no se la puso ahí está nada esto yo lo dejo en esta manera lamentablemente de estas cosas pues no se pueden hablar porque se censura se bloquea todo eso pero ahí está bueno vamos a seguir entonces con más pero la gente tiene derecho también a preguntar sobre el tema de la vacuna yo creo que aquí ha faltado más información y detalle por parte de los científicos y quienes han realizado todo ese soporte porque dicen de una vacuna pero la gente no sabe qué es eso de la vacuna qué incidencias tienen ni nada es decir por supuesto bueno pero está bien claro si puede ser que la vacuna es efectiva pero hay gente que no se pone vacuna ni de nada de nadie o sea hay gente que no usa medicina simplemente porque cree cosas tan tan básicas como que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y ellos deciden yo no consumo nada que me haga daño bueno eso ya es problema de ellos también de acuerdo a su fe y a su creencia por supuesto claro pero de acuerdo o sea si en este país se le permite un musulmán al mediodía poner la alfombra en el piso para orar a la los que piensan de una forma distinta también tienen que tener el mismo derecho o sea no se puede obligar a nadie a ponerse la vacuna tienen que tener el mismo derecho o sea el que no quiera ponérsela por cuestión de fe tiene que tener el mismo derecho y se van a y que va a pasar van a empezar a perseguir el que no se la quiera poner y ese es un punto ese es un punto o sea el que no come cerdo no se le puede obligar a comer cerdo el que vela el sábado y lo guarda no se le puede obligar a ir el domingo a la iglesia o sea este ese es el punto pero ya esas libertades se van a violar o ya se están empezando a dar los primeros indicios de violación en lugares donde estás diciendo si no tienes la vacuna no vas a poder hacer negocio comprar vender lo que sea si hay el debate está en la restricción de la libertad individual para aquellas personas que no quieren colocarse en la vacuna por supuesto pero hay otro argumento contrario también porque esto hay que mirarlo en los análisis respectivos los técnicos en salud dicen que es muy importante que la gente se vacune para evitar que esto siga creciendo y como estamos en una emergencia sanitaria en el mundo la organización mundial de la salud ha dicho que para poder vencer esta epidemia del coronavirus se requiere el 70% de la población mundial escúchame 70% de la población mundial vacunada y eso no se va a lograr de la noche a la mañana eso va a ser un proceso de calculan los especialistas de dos años por lo menos en ese proceso para erradicar el virus del coronavirus el virus llegó para quedarse y se quedó pero está bien pero los musulmanes no se les puede obligar a no comer cerdo porque no hay comida y decir no no ellos comen lo que ellos quieran prefieren morir de hambre los judíos también prefieren morir de hambre antes de comer carne inmunda como le llaman entonces pues claro no la vacuna ya están diciendo el cdc dijo en la nota mira queremos tener un registro para ver si la vacuna funciona o no entonces le están diciendo hay un derecho ahí de libre de religión que está en la constitución de libertad de creencia hay que ver si el gobierno por lo menos en eeuu está dispuesto a obligar y a violar ese derecho constitucional hay que ver y ahí y ahí van a ver así que si ya viene el primer relacionado con la nota de los cdc donde esta entidad sanitaria ha pedido a todos los estados que entreguen información para identificar a las personas que recibirán la vacuna contra el coronavirus ya saltó el primero a decir ojo ya fue el gobernador de nueva york que ya empezó a advertir sobre estos datos personales para disuadir a todos los inmigrantes indocumentados a participar o no en la campaña de vacunación entonces fíjese usted al pedir esos registros de datos ya muchas personas indocumentadas por supuesto se van a restringir en vacunarse y no se van a vacunar por temor a que sean sujetos de que su información circule en otras agencias federales como el servicio de inmigración y aduanas y a eso súmele a aquellos que no quieren vacunarse por condición de fe o creencia religiosa y a eso súmele a aquellas personas que no se quieren vacunar porque no creen en las vacunas o porque no se sienten seguros con esta vacuna y a eso súmele a aquellos que no se quieren vacunar porque todavía no tienen una información clara de los resultados y consecuencias que puede darse la aplicación de la vacuna en fin queda mucho trecho por recorrer todavía y es muy importante que se empiecen a avanzar en programas de educación y prevención sobre este tema para que tengamos claridad de lo que está pasando ahora con este plan de empezar a vacunar en una situación de emergencia sanitaria pero los números lamentablemente hay que decirlo Ray los números siguen creciendo cada vez más tenemos gente infectada gente contagiada gente que se está muriendo estamos llegando a unos niveles en que las unidades de cuidado intensivo de los hospitales del país ya está llegando a un tope a un tope absolutamente preocupante en fin esa es la realidad esa es la realidad eso es lo que nos dicen esa es la realidad eso es lo que nos dicen ¿por qué? porque mírate esto cuando tú tienes unos medios diciendo que los hospitales están llenos abasto tienen otra gente diciendo que eso no es cierto pero esa gente que dice que no es cierto que se le hace se le bloquean el derecho a difundir información ¿por qué? porque solamente se controla y se le deja hablar a los que dicen que los hospitales están llenos a los que dicen que tenemos 10.000 100.000 casos diarios por supuesto antes de la vacuna se está creando una impresión de emergencia que puede ser cierta el problema es que se puede ser cierta puede ser que sí puede ser que no y como no se nos permite escuchar todas las versiones sino la versión que ellos quieren pues nosotros tenemos que dar por bueno lo que dice CNN lo que dice Fox News lo que dice Newsmax lo que dice NBC o sea lo que dice Univision Telemundo tenemos que dar por bueno eso porque no se nos permite escuchar otras versiones entonces ante eso nosotros tenemos que decir es cierto se están muriendo millones de personas ¿por qué? porque lo dicen ellos es cierto los hospitales están abasto ¿por qué? porque lo dicen ellos o sea eso es eso es lo que nosotros estamos viviendo tienes tu micrófono cerrado Carlos usted menciona el hecho de que lo que dicen ellos son aquellas informaciones que aparecen reportadas por parte de las fuentes oficiales de las autoridades de salud de los estados y de los condados en ningún periodista se va a inventar el hecho de que los hospitales están al tope sino sobre la base de datos estadísticos y registros informativos lo dicen ellos pero ¿quiénes son ellos? ¿quiénes son ellos? el CDC el mismo que quiere registrar a los indocumentados para que se vacunen pero usted sabe que lo dice la OMS los mismos que quieren que los gobiernos le sigan dando millones de dólares porque lo dicen ellos nosotros tenemos que decir es verdad ¿por qué? porque ya no se nos está dando escuchar la oportunidad de escuchar la disidencia porque la disidencia está siendo callada aplastada y eliminada completamente eso es lo que está ocurriendo bueno pero esa disidencia está sobre la base de que la gente o no está bien informada o por situación de las variables que mencionaba anteriormente no quieren realmente vacunarse pero la verdad es que hay una vacuna hay una vacuna Carlos tú crees que no están bien informados porque no piensas igual que ellos o sea tú crees que no están bien informados porque tú no piensas igual que ellos pero ¿sabes qué? es una disidencia que tú no piensas igual que ellos no significa que no estén bien informados porque ahí es que el punto el problema es cuando tratamos de matar a la disidencia diciendo esto no está correcto esto no está esto no es falso yo no puedo decir que los hospitales están a basto ¿por qué? porque yo no he ido a un hospital a ver a contar las camas yo me tengo que dejar llevar por lo que dicen ellos y yo tengo que dejar pensar bueno por lo que dice AP pues a mí me obligan a decir eso es cierto y si tú crees y si tú pones en duda lo que dice AP pues mira tú serás bloqueado serás aniquilado serás serás este eliminado completamente claro entonces ¿qué pasa? cuando tú tienes al CDC diciendo necesitamos un registro de gente para ver si la vacuna funciona o sea a esta altura a esta altura ellos necesitan saber si la vacuna funciona entonces ¿qué quiere decir? que cuando nos dijeron que la vacuna funciona al 100% nos estaban mintiendo bueno mire aquí pareciera ser que como que los medios son unos mentirosos y los periodistas son mentirosos yo no me atrevería a decir eso yo no me atrevería a decir eso pero la información circula por parte de algunos medios que tienen cierto nivel de credibilidad y de confianza frente al medio como tal ellos basan su información sobre la base de fuentes oficiales de carácter de salud nadie se va a poner a inventar de que los hospitales están esto o sea aquí hay que tener claridad en dos cosas en ese primer nivel de la manera como se trata la información del COVID-19 que ha generado duras confusiones y que ha generado muchas dificultades frente al tema porque la gente que cubría o que cubre el tema de COVID-19 no está plenamente informado no conoce la terminología científica no sabe cómo es el proceso técnico y tecnológico para la preparación de una vacuna qué consecuencias se han tenido históricamente frente a procesos de vacunación anteriores hay una cantidad de temas importantísimos que es necesario estudiar y por otro lado es cómo se transmite al público en común y corriente aquella mujer que sale a trabajar desde las 7 de la mañana y que llega a las 7 de la noche y que se conecta con una red social y que le dice la red social que es importante una vacuna otros le dirán que no es importante la vacuna en fin entonces hay un ambiente de desinformación de verificación en cosas y detalles que de una u otra manera ayudan a que el mundo se confunda cada vez más y por otro lado tenemos el reporte y las voces de los científicos que están estudiando el tema de los epidemiólogos importantes en el tema de salud que tampoco se puede desconocer entonces fíjese usted todo este clima ha generado una situación de confusión y de interpretaciones erradas o de situaciones todavía que no se le ha encontrado realmente cómo empezar a transmitir una información real en lo que tiene que ver con este proceso de vacunación frente a hechos de la realidad de una vacuna o de un virus que está matando a la gente y que la gente se está contagiando cada vez más eso es la realidad ese es el entorno esos son los niveles de análisis que estamos haciendo voy yo para ti esos medios tienen credibilidad para una gran población de la gente para una gran cantidad de la población no tienen credibilidad cuando tú tienes un CDC que te dice un día hay que estar a seis pies y tres meses después te dice no es necesario estar a seis pies cuando tú tienes un CDC que dice hay que hacer confinamiento en sus casas y seis meses después te dice no hay que hacer confinamiento tú te das cuenta que incluso la información que luego el CDC aceptó otras voces lo estaban diciendo gracias a Dios en ese momento esas voces tenían oportunidad pero cuando tú de momento dices tener la verdad pero quieres callar al que piensa distinto y lo eliminas lo bloqueas le cierras toda posibilidad de hablar entonces tu verdad no se puede sostener y eso es lo que está eso es lo que está ocurriendo entonces yo pienso en este momento el pueblo tiene que tener la oportunidad de saber todas las versiones y no podemos entrar en la dictadura ni pensar ok los medios no se equivocan porque Carlos tú sabes que los medios sí se equivocan y los medios han tenido que reconocer en ocasiones aclaramos esta nota porque no era así o sea eso entonces ahora lo que lo que lo que nos están diciendo ellos cierra tus ojos y confía plenamente 100% en lo que ellos te digan no te importa más nada ellos son las autoridades ahora ya tú no tienes criterio de pensamiento ahora tu criterio le pertenece a los medios ¿por qué? porque piensan igual que tú porque piensan igual que ellos entonces ahora nosotros los que pensamos distinto no importamos tenemos que obligatoriamente pensar como ustedes porque si no pensamos como ustedes somos mentirosos nos inventamos las noticias somos fake news eso es y así ese es el punto ya el punto en esta época del periodismo que yo esperaba que nunca los medios iban a llegar a eso ya si no piensas igual no tienes derecho a hablar y aquí también surge otro debate interesante que hay que ponerlo a consideración de nuestros internautas y es que es la manera como se trata la información yo he estado revisando muy en detalle yo estudio analizo las cosas y veo que efectivamente hay unos tratamientos inadecuados por parte de los medios de comunicación en algunos detalles en algunas cosas imprecisiones y demás pero lo cierto es que vuelvo y insisto no tenemos todavía un plan de formación y educación a la gente sobre este tema de la vacunación para que la gente tome el criterio de decir me vacuno o no me vacuno pero si usted se vacuna usted se vacuna sabiendo qué es lo que significa la vacuna y qué implicaciones tiene la vacuna y usted toma la decisión si lo quiere o no lo quiere así de sencillo entonces eso tiene que ver con la libertad individual obviamente los centros de salud los científicos los técnicos están trabajando con información estadística porque son los que primero están recibiendo el reporte de los pacientes usted no puede entrar ahorita a un hospital o una clínica porque no lo van a dejar entrar a pedir información usted tiene que guiarse por las voceros oficiales de los centros clínicos primero por el crecimiento de la epidemia y segundo quienes manejan la información al detalle son los centros clínicos los hospitales y los centros de atención inmediata que son los que certifican si realmente ese paciente murió o no murió por COVID-19 y esa información debe ser procesada al centro de salud o a la Secretaría de Salud de su condado ellos deberán hacer ese registro verificar y mandarlo a la Secretaría de Salud del Estado volver a ver verificar si esos datos corresponden o no y pasarlo a la información al CDC al Estado y el Estado espérate yo termino el análisis y pasar esa información a lo que tiene que ver con el reporte nacional ahora hay momentos en los cuales esa información o llega tarde o no se verifica en detalle o por supuesto esa información la olvidaron como pasó aquí en el Estado de la Florida hay reportes que no fueron que no fueron sumados por supuesto hay errores de carácter humano y técnico que se presentan sobre esto pero todavía no tenemos realmente una información real y conducente a saber exactamente qué es lo que está pasando con los datos estadísticos relacionados con el COVID-19 pero lo que se tiene y que son plenamente verificables por la información que procesan los centros de hospitalización y los centros clínicos de la Secretaría de Salud Oficial pues está diciendo que hay gente que se está muriendo por COVID-19 y hay gente que se está contagiando y que se está infectando y si usted forma parte de un gobierno o de una autoridad condal pues usted si es oficial electo tiene que tiene que mirar esos datos verificarlos y poder buscar una estrategia para que la gente no se siga muriendo pero Carlos lo que hoy se piensa es que la estrategia clave es claro necesitamos avanzar en una vacuna en una vacuna los epidemios han dicho que para llegar a un proceso de vacunación o de una vacuna claramente establecida podría demorarse hasta tres años de verificación llevamos un año en la pandemia desde que surgió desde que surgió en diciembre en Wuhan en China ya completamos un año y fíjense que de una u otra manera han cumplido un tiempo récord de hacer una vacuna de emergencia sanitaria que va a empezar ya se está aplicando en Londres ya va a empezar a aplicarse ya empezó a aplicarse en China en Rusia ahora vamos a empezar en los Estados Unidos entonces hay temas ahí que requieren análisis importante lo más importante ahí es que en primer lugar los hospitales han mentido bueno yo no diría que los hospitales en su gran mayoría han mentido a mí me parece un poco apresurado el tema decirlo que todos han mentido bueno yo no estoy diciendo que todos esa palabra la añadiste pero no previste los hospitales algunos hospitales Carlos hay personas y yo voy a hablarte de casos de médicos que han hablado y han dicho me han obligado me quieren obligar a yo poner diagnóstico de COVID a personas que no tienen en el caso se hizo famoso esta muchacha de Puerto Rico que dijo que el hospital marcó que sus abuelos se habían muerto de COVID y el acta de defunción decía otra cosa y decía no es así o sea los pusieron en la televisión todo esto pero mira mira una nota algo una nota importante de lo que publica el CDC y esto lo tenemos nosotros en la noticia en las noticias de hoy dice aquí en la nota dice deben registrar las reacciones adversas esto es lo que pide el CDC la razón por la que pide que se registre deben de registrar las reacciones adversas para identificar potenciales problemas de seguridad con la vacuna y evaluar la eficacia de los fármacos Carlos que el CDC esté diciendo que ellos van a poner la vacuna y que esperan que la gente identifiquen cuando todo eso ya lo debieron haber probado esa nota como tal y esa y esa cita aclara que el CDC no está seguro de las reacciones adversas y van a probar con la gente entonces ¿qué pasa? pero esa noticia nosotros no la podemos dar porque si nosotros decimos que esa vacuna no está 100% segura contrario a lo que ellos dicen ah pues nosotros somos unos mentirosos bueno pero pero mire la vacuna Pfizer-Biotech lo que han dicho los especialistas y los técnicos de esta empresa farmacéutica lo han dicho con claridad que está cumpliendo el 95% de eficacia y que ya pasaron sus pruebas de fase 3 la fase 3 es donde se mide con voluntarios sobre reacciones y demás que me imagino que ese tipo de preguntas van a salir mañana en la discusión técnica con los epidemiólogos que está abierto al público mañana en la FDC para aprobar si la vacuna se implementa o no se implementa en los Estados Unidos y todas las personas pueden escuchar mañana vía streaming lo que están diciendo los técnicos y los especialistas y alrededor del tema o sea que mañana puede ser un punto importante nosotros hemos anticipado un poco este ejercicio Rey porque sabemos que mañana se va a hacer este tema de discusión por supuesto yo creo que esa vacuna va a ser aprobada en los Estados Unidos y hemos invitado a una doctora en biología molecular para cumplir precisamente con los temas de dar una información más técnica más procesada para el día viernes donde usted amigo internauta y la persona que nos está escuchando en la 11 de 20 llame y le pregunte a esta experta de la Universidad de Oxford sobre el tema de las vacunas preguntas sencillas preguntas complicadas porque yo creo que el papel de nosotros como informadores es precisamente abrir las posibilidades para que la gente tenga sus propias conclusiones pero estén informados con elementos claves estratégicos con fuentes fidedignas con gente que está capacitada para dar ese tipo de información ¿no le parece? sí lo que pasa es que quién decide quiénes son los que hablan y quiénes no bueno por ejemplo voy a poner un ejemplo médicos por la verdad son médicos estudiosos que no creen en la vacuna pues ¿sabes qué? ellos también tienen su voz para opinar no lo tienen Carlos no la tienen han sido bloqueados de todos los medios han sido bloqueados de las redes sociales son médicos son profesionales expertos también pero como ellos no siguen el libreto de la élite ellos no pueden hablar ese es el punto y eso es lo peligroso de este sistema bueno ya son la ya viene el cambio de hora vamos con el cambio de hora para nuestros oyentes de la 1220 para quienes están en Facebook por favor manténganse conectados compartan este video ahora viene una invitada especial se trata de la senadora estatal por el estado de la Florida Aneta Deo para conversar sobre estos temas sobre el tema del virus y sobre cómo se prepara el estado para poder recibir esto que se llama la implementación de una vacuna que podría ser autorizada a partir del día de mañana por parte de la entidad encargada que es la FDA de los Estados Unidos así es vamos a regresar en breve noticias al instante claras en español infórmate y comenta eres nueva generación nos han cambiado y también la visión te verás tú primero que la televisión lo pasado pasado estamos a la moda la gente divertida es Generación News Generación News Generación News Generación News Generación News Generación News Hola soy Ángel Jiménez y José Carrillo de Jiménez y Carrillo sus abogados con nuestra oficina principal en Miami al igual que Orlando Kissimmee y Lakeland con más de 25 años representando a nuestra comunidad latina con todo tipo de casos especialmente reclamos de seguros y accidentes recuerde no hay peor pregunta que la que no se haga llámonos para una consulta gratis Navillar ¿cómo tú estás? te estoy buscando por Kissimmee ah muy importante cuéntame ¿qué hace? ¿haces Community Center? ok aquí en Haces Community Center nosotros ayudamos a aplicar para los beneficios del Estado beneficios del Estado como Medicare y estampillas de alimentos el reembolso de la parte B de su Medicare porque usted que tiene Medicare paga por la parte B si califica por sus ingresos y sus bienes puede ser que el Estado se lo pague y le den el cheque completo somos una agencia de seguros trabajamos con casi todos los planes con Medicare y también trabajamos con todos los planes de Obamacare a Forvo Care Act la reforma de salud oriéntense esta es la temporada de inscripción abierta en esta temporada hay muchos cambios en los planes dame la información donde se pueden contactar para hacer una cita para una orientación totalmente gratis llame a 407 931-4825 estamos en la 192 y la OAC 1372 de la Vine Street tenemos oficina en Poinciana ok en la Pleasant Hill a donde está el Racetrack tenemos oficina en Orlando en la Cary Ford y Conway pero llame al 407 931-4825 no hay más nada que hablar así que esta es Ana Villar mira directamente desde Kissimme así que Ana el tuyo tenemos que seguir hablando siempre tengo una pregunta Carlos Alberto y es que por lo menos para los de Central Florida porque toda la audiencia del sur de la Florida pues siempre no ven pero pero para los de Central Florida nosotros conocemos más a la senadora Aneta Dejo que a Marco Rubio o sea este es claro lo que usted dice el senador Marco Rubio el senador Marco Rubio brilla por su ausencia mire ayer que estuvimos hablando con Raúl Martínez que le hicimos una entrevista al comentarista más escuchado en la ciudad de Miami en el condado dijo muy claramente que él ha tratado de entrevistar al señor Marco Rubio nunca le ha querido pasar al teléfono ni ha querido ir y usted recuerda lo que nos dijo Marco Rubio si nosotros logramos la entrevista con Marco Rubio por favor nos pidió de manera especial que le hiciéramos una pregunta al señor Marco Rubio cuando entráramos a hablar con él ¿cuál era la pregunta? la pregunta era que si fue cierto que Raúl Martínez lo ayudó a convertirse en el líder de la de la legislatura aquí de la cámara así es esa fue la pregunta pero Marco Rubio mire nosotros llamamos allá a la oficina nunca contesta no sabemos dónde está él el gran ausente es como le decimos en Central Florida el gran ausente así que vamos a ver qué pasa pero Carlos tenemos una entrevista interesante en el día de hoy bueno nos hemos puesto en contacto con la senadora Anette Tadeo la senadora Anette Tadeo forma parte del equipo del Senado Estatal del Estado de la Florida ha venido trabajando muy de cerca en lanzar su campaña su programa de prevención y promoción frente al tema del virus ha estado moviéndose muy intensamente queremos saludarla para hacerle algunas preguntas a la senadora senadora bienvenida un saludo especial muchas gracias un placer estar aquí con ustedes otra vez ya como como termina el año ahora senadora en lo que tiene que ver con la actividad legislativa estatal como visualiza este año en la gestión del Senado Estatal bueno realmente este año ha sido un año muy difícil para todos nosotros para la Florida y creo que hemos demostrado una y otra vez desafortunadamente que no estamos listos para ninguna crisis estamos en una situación donde tenemos un gobernador que no ha querido arreglar el sistema de desempleo la gente muy necesitada y bueno pues aquí estamos terminando el año y todavía no hemos arreglado el sistema de desempleo tenemos muchas personas que están saliendo de sus casas porque no pueden pagar el arriendo es que es increíble en medio de esta crisis que no tengamos una manera de un liderazgo que diga oye vamos a ponernos las mascarillas vamos a asegurarnos que las personas se cuiden para que no se expanda más y que es lo que sucede cuando no hay liderazgo eso es lo que estamos viendo ahora los números realmente saliendo o sea de control y esto esto lo que necesitamos es liderazgo me alegro mucho que ayer se unió el primer representante estatal republicano el representante Caruso del área de Palm Beach se unió a todos los de este lado demócrata que hemos pedido que se haga un mandato de la mascarilla porque es que en este momento imagínate o sea estamos mandando un mensaje totalmente equivocado a nuestra gente con respecto a lo que hay que hacer y no hacer para que no se empeore la cosa senadora ahora que habla de ese punto de la mascarilla le pregunto porque ustedes en el senado tienen que estar discutiendo todo este asunto y cómo trabajar con esto usted cree que si usamos la mascarilla puede ayudar a mantener los negocios abiertos para que la gente siga teniendo trabajo o tiene que ser las dos cerrar negocio y usar la mascarilla eso es lo que es increíble o sea dicen que no quieren cerrar y entonces si no quieren cerrar hay que controlar el virus entonces en este momento eso no lo estamos haciendo o sea porque estamos mandando cuando nuestros propios líderes no se ponen la mascarilla cuando nuestros propios líderes se burlan de los científicos se burlan de la data dicen que esto es algo falso mientras tanto yo sé que todos nosotros en el sur de la florida los números están realmente por el borde y nosotros conocemos a alguien que ha estado muy enfermo o que ha fallecido entonces me parece a mí que es falta de liderazgo que nosotros no estemos diciendo vamos a tratar de que los pequeños negocios de que los lugares puedan mantenerse abiertos porque es que y fuera de eso vivimos del turismo ustedes en el centro de la florida especialmente están siendo muy afectados la gente no está viajando la gente no está viniendo a visitar a disney ¿por qué? por la preocupación y esto va a ser ya nos están diciendo los economistas esto va a ser peor que con el 911 o sea más larga el tiempo más largo el tiempo que vamos a estar en una recesión entonces nosotros a mí me parece que como líderes electos tenemos que tratar de disminuir ese tiempo con el liderazgo correcto para que las personas puedan podamos mantener bueno menos gente con el virus para que podamos salir adelante senadora después de haber registrado nosotros en la información de la ayuda económica que pasó hace cuatro meses atrás tuvimos la entrevista con usted usted hizo una fuerte denuncia también sobre el tema de liderazgo del gobernador disantes que ayer Raúl Martínez no lo llama disantes sino el gobernador desastre lo decía ayer Raúl Martínez ese tema de la ayuda económica senadora ¿cómo se va a canalizar ahora cuando se está discutiendo ese tema? porque todavía uno mira que hay restaurantes centros de pequeños negocios compañías pequeñas que tienen 10 empleados 15 empleados y están clamando al cielo si usted me permite hacer uso de esta expresión clamando al cielo para que por favor les dejen trabajar les permita llegar la ayuda mantener a su nómina de sus empleados que están padeciendo una situación difícil todavía seguimos en las mismas ¿qué es lo que realmente está secualizándose ahí? ¿qué es lo que está pasando? no hay un control sobre el manejo del presupuesto la gente está diciendo mentiras los oficiales electos algunos de ellos se camuflan en decisiones en contrarias ¿qué es lo que realmente está pasando para que la gente sepa en realidad este estado de situación y de postración de la economía local en el condado de Pembroke Pines en West Palm Beach en el centro de la Florida la Florida está trabajando por una emergencia no solo de sanitaria sino económica claro y desafortunadamente estuvimos hace tres semanas en Tallahassee para juramentar a las personas que salieron electas o reelectas en esta elección estábamos allí de todas maneras debimos haber tenido en vez de simplemente la celebración y el juramento y puro burulú y nada realmente sucediendo debimos haber tenido una sesión especial para hablar de esto y encontrar soluciones Ray tú me preguntaste ¿qué están haciendo en el Senado? nada ¿qué está haciendo el gobernador? nada ¿qué está haciendo la Cámara? nada y por eso les digo ¿cómo es posible que gastamos el dinero de nuestros de nuestros constituyentes que pagan los impuestos nos pagaron para ir a Tallahassee todos allí estamos y lo único que se hizo es la juramentación y reuniones pero nada de trabajo allí no fue nadie a trabajar y yo lo que estaba pidiendo es que debimos haber una sesión especial ya nos estamos gastando el dinero ya estamos viajando todos para allá pagándote para todos esos representantes todos esos senadores para que todos estuviéramos en Tallahassee deberíamos habernos reunido para hablar primero que todo darnos cuentas todo ese dinero federal que llegó a la Florida ¿a dónde se ha ido? ¿cómo se ha gastado? tienen que darnos unas cuentas porque se supone que en la Florida todo debe ser a la luz a la puerta abierta ¿por qué? porque nosotros tenemos en la constitución un gobierno de el sunshine que se supone que no se deben esconder las cosas pero esto es puro están escondiendo todo no nos quieren decir las pequeñas empresas lo que están sufriendo necesitan más ayuda entonces eso es a nivel estatal fuera de eso hubiéramos podido haber arreglado el problema el desempleo no quisieron tener una sesión especial para eso y obviamente acaban de ganar muchos de ellos entonces se sienten como ganadores y que la gente votó por ellos entonces no tienen que arreglar nada todo está bien y ese es el mensaje que ellos recibieron del pueblo desafortunadamente con respecto a Washington que es el dinero del segundo paquete que hemos estado hablando ya por más de seis meses ¿cómo es posible? todavía estamos esperando esperando yo esta gente de Washington parece que se van a ir de vacaciones para las navidades y claro como ellos no tienen que preocuparse de cómo pagar la luz de cómo pagar el carro cómo pagar la renta pues no les molesta pero el resto de la gente está aquí y muchos de los pequeños empresarios necesitan un segundo paquete para que se les ayude para no tener que echar a la gente porque realmente muchos de ellos no saben cómo van a salir adelante y lamentablemente le dejaron a los bancos grandes repartir el dinero a sus clientes entonces en vez de repartir a muchos negocios le daban a uno solo cinco millones diez millones un millón o sea y entonces como usted dijo aquí en Central Florida que todo esté enlazado con el turismo porque un restaurante tiene que ver con los turistas que vienen un hotel los parques todo esto tienes personas que están que están sufriendo sufriendo de esto y nadie da explicaciones no se dice esto es lo que vamos a arreglar cuando pasó lo del desempleo que fue un desastre en el estado de la Florida en la forma como repartieron el desempleo pues como usted dice si están todos los senadores allí si está si ya hicieron el viaje pues mira abre una sesión y vamos a hablar sobre eso a menos que estén pasando cosas que ellos no quieren que la gente se entere es decir pero la denuncia que hace hoy la senadora es que el gobernador no ha hecho un balance de su gestión y los y quienes están al frente del senado estatal y en la cámara del estado no tampoco han hecho su balance y están jugando con los intereses de la ciudadanía y eso es muy grave senadora hay posibilidad de revocar el mandato de revocar el mandato al gobernador de Santis o a quienes a quienes no están cumpliendo con su misión con su oficialidad de elección no eso no existe en la ley como una opción en la Florida así que no estamos estamos creados que nos queda senadora por Dios a dónde vamos a parar lo que lo que sí Carlos Alberto lo que sí está en nuestra constitución es el hecho de que todo el dinero así venga de dinero federal el dinero de los contribuyentes el dinero de donde venga tiene que pasar por el Senado y la Cámara y nosotros tenemos que apropiar ese dinero y decir cómo se va a gastar pero como estamos en estado de emergencia el gobernador está aprovechando este estado de emergencia para decir que no tiene que hacerlo pero realmente si la gente lee nuestra constitución allí lo dice él no tiene el derecho él tiene el derecho a proponer cómo gastarlo pero no tiene el derecho de simplemente decidir cómo apropiarlo ese es el trabajo de la Cámara y del Senado en los presupuestos y con todo lo que tenga que ver con dinero entonces hay mucho por preguntar mucho por responder y realmente no sé si vieron con respecto a los números de COVID como ustedes saben había una científica que estaba trabajando para el gobierno estatal que la echaron porque ella rehusó a cambiar los números a disminuir los números de fallecidos o de gente contactada o sea que ha contratado el virus esta mujer hace dos días se le aparecieron en su casa con armas abiertas el FDLE y se llevaron su computadora se llevaron su teléfono se llevaron todo y realmente le apuntaron las armas a los niños de ella hay un video que ya más de 6 millones de personas lo han visto en las redes sociales que ella puso ella es lo que le llamamos un whistleblower y ella ha estado reportando los números reales a pesar de que el estado de la Florida se rehúsa a reportar estos números entonces es muy preocupante cuando uno ve ese video les recomiendo que vean ese video porque a mí realmente o sea especialmente nosotros que estamos acostumbrados a ver solo eso en lugares como Cuba ¿no? cuando tú ves algo así tú dices pero ¿qué es esto? o sea y entiendo que había una orden de corte para poder entrar a la casa de ella a coger estas cosas pero acuérdense que dentro de esas computadoras es donde ya tenían las muestras de todo lo que se estaba escondiendo y pues obviamente querían tomar posesión de eso es bien preocupante yo creo que esto es una noticia que vamos a tener que seguir por mucho tiempo lo de Rebecca se llama ella la científica que ha estado dando la información porque porque a mí me parece que es hay que preguntar de dónde sacaron y cuáles son los lo que lo están acusando a ella de hacer para poder entrar a su casa con con esa esa prueba judicial o warrant para poder llevarse su computadora su teléfono todo eso senadora vamos a poner un momento parte de del video y se lo narramos a la gente que nos escucha a través de la radio 1220 AM en Kisimi Orlando estamos viendo un video donde están entrando a la casa agentes la agarran la sacan de la casa entran los oficiales que están armados uno de ellos saca una pistola y comienza a caminar hacia en la en la casa esto se convirtió en un breaking news ella puso un post Rebecca Jones donde ella actualizó pues lo que pasó en la casa se ven oficiales que sacan el arma y comienzan a buscar dentro de la casa es triste verdad que se vea es una cosa como esa porque si uno uno puede entender que si uno hace un operativo a un grupo de criminales armados y bueno puede ser la seguridad pero pero entrar así de momento sacar una pistola y marcar como si fuera un terrorista no solo eso sin orden de la corte sin orden de la corte nada no 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 si tenían una orden de la corte por eso pero le apuntaron las pistolas a los niños chiquitos de ella y ahora sacaron un el FDLE sacó un comunicado donde a propósito tenía typos errores y es vergonzoso en sí pero fuera de eso al final de eso llegan y dicen que ellos nunca nunca apuntaron las pistolas está en video lo tenemos como así como sacan un comunicado de prensa diciendo que no lo hicieron lo hicieron y ahora otra vez hay un juez nominado un abogado que fue nominado como no es juez es un abogado que fue nominado a estos grupos que nominan a jueces que es republicano fue nominado por Ed DeSantis y ha renunciado porque dijo que miró la 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 orden de la corte y se da cuenta que aquí hay mucho por qué preguntar y mucho por qué desear la administración de DeSantis ha renunciado y ha dicho que él no puede ser parte de una administración que esté haciendo estas cosas y yo creo que personas así no que sean mismos republicanos que están empezando a hablar que se están dando cuenta que aquí están tratando de esconder algo aquí hay algo bien preocupante y acuérdense ella en esas computadoras tenía la información donde ella dice que demuestra que le pidieron a ella que mintiera con respecto a los números del COVID-19 y el número de gente fallecida eso es bien bien preocupante obviamente yo creo que la noticia va a continuar y tenemos que llegar hasta el fondo de ella porque otra vez nosotros sabemos cómo es esto en lugares como Cuba pero en Estados Unidos de América esto es increíble detuve el video un momento dando para atrás ahí estoy deteniendo poniendo el video en cámara lenta ahí están viendo el oficial cuando hace el gesto para sacar el arma entra ahí y automáticamente ahí lo tienen se ve el arma él con la pistola y comienza a moverse hacia la escalera es lo que está ocurriendo si se vio con el arma y esto esto ocurrió lamentable de verdad el hecho y yo creo que ellos simplemente pues toquen la puerta perfecto tenemos una orden mire esto es siéntese aquí le vamos a explicar por qué tenemos esta orden dónde están las computadoras vamos nos las vamos a llevar pero pero entrar en una casa ya nos damos cuenta Carlos y senadora Anet Tadeo que esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros no sé en qué estamos viviendo en qué país estamos viviendo bueno senadora finalmente porque sabemos que usted está va para un compromiso ahora y queremos pues desde luego agradecerle la gentileza que ha tenido de darnos un poco su tiempo para comentar estos detalles que la gente se pregunta es importante que los oficiales electos comuniquen lo que están haciendo y usted lo ha hecho con mucha precisión y con mucha firmeza tenemos una gran preocupación también en el sur de la Florida y es que los alcaldes de Miami de Miami Beach y otros alcaldes como de Ayali y demás junto con la seleccionada la alcaldía del condado tratando de decirle estableciendo una comunicación con el gobernador y el gobernador no responde frente a lo que tiene que ver con las medidas restrictivas ¿están los alcaldes dispuestos en este momento usted que está en contacto con ellos conoce el panorama político del condado dispuestos a decir si el gobernador no nos contesta nosotros vamos a actuar ¿lo pueden hacer? ese es el problema el gobernador realmente firmó una orden no permitiendo a los alcaldes hacer su trabajo porque ya que el gobernador no está dispuesto a poner una orden estatal de las mascarillas entonces deje que al menos a nivel local cada uno de los alcaldes que han sido elegidos por el pueblo localmente que ellos sí pueden hacer lo necesario porque yo entiendo de cierta manera que en otras partes del estado no tienen los números que en lugares con ciudades más grandes como Orlando Miami Fort Lauderdale o sea entonces estos estos alcaldes han tratado de comunicarse con él para tratar de tener estas discusiones y que les permita al menos a ellos tomar la decisión que sea la mejor decisión para esa comunidad porque otra vez lo que no queremos es que tengan que cerrar otra vez los 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 restaurantes que tengan que cerrar las cosas lo que queremos es tratar de controlar y mandar un mensaje muy grande con respecto a la importancia de la mascarilla y yo entiendo que la gente tiene que ser responsable por sí mismo pero hay veces que los mismos negocios están volteando la cara porque obviamente necesitan el dinero los entiendo pero necesitamos nosotros tener responsabilidad con el pueblo porque en este momento por ejemplo en mi área tenemos un hospital como el hospital de Baptist Hospital que está totalmente lleno o sea ya no ya no tienen más camas o sea esto es esto es una preocupación bien bien grave el gobernador no contestar el teléfono de todos estos alcaldes y no responder las llamadas es algo increíble lo piensan o sea como es posible estamos en una crisis y él ni siquiera devuelve la llamada eso que es esto no es esto no estamos ni siquiera en campaña llamadas cuando estábamos en campaña les habían dicho a los mismos empleados del gobierno que no hablaran de nada o que no dieran declaraciones que no dijeran nada con respecto al coronavirus o los números hasta después de la elección bueno ya pasó la elección y ahora qué entonces el problema es que creo que ahora el gobernador está preocupado por su reelección y lo que está haciendo es haciendo más daño más daño a la economía porque si no continuamos con estos números la gente no va a venir a visitar la gente no va a venir a visitar si nosotros no controlamos los números entonces de dónde vamos a sacar el dinero para los bomberos de dónde vamos a sacar el dinero para la policía dónde vamos a sacar el dinero para todo lo que necesitamos de los impuestos que pagan la gente que viene a visitar a la Florida ahora cuando vaya para allá tiene que pelear por eso mire aparte verdad para finalizar y le damos la gracia a la senadora de Estadeo mire yo tengo mi mascarilla que esta es buena para presentarle en el Senado porque mire es una carita feliz entonces todo el mundo que la vea puede ver que usted siempre se está sonriendo porque usted tiene siempre una sonrisa muy bonita y tapar una mescarilla es como que que la gente se pierda de esa sonrisa que usted siempre tiene así que hay que hay que hay que mandarles una de estas Carlos vamos a vamos a mandarse a la oficina aquí en en Kendall es la oficina suya que está ubicada en Kendall no senadora sí en Dayland exacto que es Kendall pero sí muy bien vamos a mandar y qué bueno que la senadora tú sabes Carlos que yo siempre yo pienso un poquito del otro lado yo sé yo sé Ray sabes qué pero yo el único ya ya la ya la persona que ya yo digo estoy dispuesto a cruzar es con la senadora Néstadeo gracias ella te ganó mi confianza y le agradezco a Néstor por lo que hace gracias pero tú sabes Ray la mayoría de la gente que nos está escuchando estoy segura no son ni de un lado ni del otro después de todo todos somos americanos y así como cuando vamos a un mundial o a un super bowl o no realmente un mundial por los mundiales de fútbol si ahí está Estados Unidos nosotros todos nos ponemos la bandera de Estados Unidos y no decimos ay no ese no y este no pues todos cuando estamos en esta crisis todos somos americanos y no podemos ver las diferencias de opinión como enemigo hay que hablar y llegar a una manera de arreglar la cosa esto de simplemente no hablar no discutir no sacar adelante eso es ridículo o sea eso no es lo que se supone que un servidor público debe ser uno sale electo por el pueblo no por el partido el partido lo ayuda a uno pero a la hora del T uno representa a todos entonces yo no entiendo esa gente que no no está dispuesta a trabajar por el bienestar de todos para que la senadora se lance para gobernadora yo me encargo en central florida finalmente finalmente senadora mensaje de navidad porque ya se nos acabó este año un año complicado como usted lo dice un año difícil un año en donde no se ha hecho un trabajo político importante por quienes tienen la capacidad y la responsabilidad de decidir sobre la política pública ¿cuál sería el último mensaje de navidad que usted le daría a nuestros internautas y nuestros oyentes de la 1220 para central florida mira mucho cuidado porque obviamente en estas épocas tanto de Thanksgiving que tuvimos que mucha gente se reunió en grandes números que no lo hagan para esta época de navidad realmente limiten las grandes reuniones si se reúnen háganlo afuera vivimos en la florida donde al menos aunque hoy amaneció a 50 grados en Miami eso es y me imagino el centro de la florida como está de frío por eso tengo tremendo suerte pero el hecho es que aprovechen este tiempo para nosotros pasar con nuestra familia más cercana en momentos que a veces no tenemos tiempo ¿no? tenemos tantas fiestas y tantas cosas aprovechemos este momento negativo en nuestra historia para tratar de crecer nuestras alianzas familiares y realmente dedicarnos a lo que importa que es nuestra familia nuestro bienestar y nuestra salud y por eso les pido que se queden en casa que no viajen y que y que y que traten de cuidarse porque porque la situación está bien bien difícil y sé que no da muchas ganas en este momento festejar no dan ganas porque yo estoy igual ni siquiera he puesto luces ni nada porque como que no dan ganas pero pero bueno hay que encontrar la manera de que podamos celebrar en pequeñito con la familia más cercana para poder disfrutar al menos un poco dos juntos ¿cuándo se vuelve usted a reincorporar otra vez a la actividad legislativa en el senado estatal senadora? empezamos empezamos en talajasi enero 11 ya anunciaron los 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 comités a los cuales el presidente del senado y el presidente de la cámara ha nombrado a todos yo fui nombrada interesantemente la vicepresidenta del comité de ética y elecciones y me parece interesante porque soy de la que ha sido muy muy crítica de la influencia del dinero oscuro en las campañas donde se esconden de donde viene el dinero me parece a mí que eso es contra la democracia que nosotros no sepamos que tal compañía o tal persona ha dado dinero para tratar de elegir a alguien creo que eso nos deja saber mucho sobre quiénes son ellos que tienen nuestro voto y fuera de eso pues obviamente la ética yo soy una de las que opina que nosotros necesitamos tener electos que no estén allí para enriquecerse ellos sino para realmente sacar al pueblo adelante entonces fuera de muchos comités muy muy poderosos a los cuales me han nombrado el ser vicepresidenta de ese comité en un momento cuando tenemos mucho que hacer para proteger nuestras elecciones realmente es un gran honor y estoy estoy muy entusiasmada de poder hacer algunos arreglos claro senador con nosotros como periodistas para divulgar y difundir todo lo que tenga que ver con la transparencia y el buen manejo de los recursos y más cuando estamos cuando se ha terminado todo este proceso electoral complejo difícil se avecinan dos años más complicados por supuesto como es tarea nuestra de informar estaremos al tanto con usted en todo este tema de darle transparencia a estos proyectos administrativos del senado y los oficiales le queremos agradecer nuevamente senadora y bueno pues nuestro nuestro saludo de navidad que esté usted participando con su familia y teniendo la posibilidad como usted lo dice de volver a ganar ese tiempo en la familia la navidad muy feliz para usted senadora y que el año nuevo el año nuevo sea realmente un año que conduzca a mejorar realmente las condiciones económicas de nuestras familias aquí en la Florida aprovecho para decirle a la senadora que después Carlos se va a estar comunicando porque nos gustaría Carlos invitarla al programa de Mega TV de Héctor Mercano por Skype se transmite y que podamos tener hablando de todo esto me parece interesante y usted por lo que estoy viendo ya se ha convertido en la líder hispana más importante del Estado y eso es importante y nosotros tenemos también una labor de darle foro a todas esas cosas que usted está haciendo por nuestra comunidad bueno y no se nos haga raro que una mujer puede reemplazar en la posición de Marco Rubio para los próximos dos años una mujer no sabemos quién no sabemos quién bueno no sabemos quién no sabemos todavía quién pero bueno seguimos en conexión senadora finalmente gracias ok senadora muchas gracias a todos ustedes bueno senadora un gran abrazo de navidad y lo mejor para su familia ok y gracias por las lindas palabras gracias hasta luego así está vamos a regresar en breve con más bueno noticias saltante claras en español infórmate y comenta eres nueva generación han cambiado y también la visión te verás tú primero que la televisión lo pasado pasado estamos a la moda tente y divertida generación con la salud no se juega en estos tiempos no se puede estar sin seguro médico si eres residente legal de estados unidos con cualquier tipo de permiso para estar aquí y en tu núcleo familiar rinden impuestos tú puedes tener un seguro médico para ti y para tu familia con el seguro asequible si actualmente tienes el Obamacare también puedes renovarlo y aprovecharte de los nuevos seguros de salud a buenos precios llámanos hoy al 863-333-568 para hacerte un estimado podrías pagar desde solamente 20 dólares al mes llámanos para verificar si cualificas y si ya estás inscrito llámanos para los nuevos precios aprovecha que el tiempo se agota llámanos hoy al 863-333-568 prepárate para cualquier eventualidad adquiriendo el solar panel portátil este es un sistema del tamaño de una tableta portátil que te permite encender las luces incluidas y mantener tus celulares cargados aunque el sistema de energía se caiga consíguelo visitando nuestra web www.generacionnews.com con solo 99 dólares lo consigues entrega incluida solo para Estados Unidos y sus territorios noticias generación news te da las gracias gracias por apoyarnos durante los últimos 28 días youtube nos ha informado que nuestro canal ha aumentado en 1527% más de las visualizaciones de costumbre más de un millón de visualizaciones en los últimos 30 días 449 mil espectadores únicos y 2.2 millones de espectadores gracias por apoyar a noticias generación news en youtube y en facebook porque noticias generación news es la emisora de noticias número uno en el centro de la florida gracias gracias kisimi gracias orlando gracias pol county gracias miami-dade gracias duval county gracias brawar gracias hillboro gracias tampa gracias zarazota y todas las demás ciudades que ven cada día y escuchan a noticias generación news lo pasado pasado estamos a la moda contenta y divertida es generación news generación news generación news noticias al instante claras que en español noticias generación news sigue creciendo y ahora queremos alcanzar los cien mil suscriptores en youtube para que nuestra voz no pueda ser callada al alcanzar los cien mil seguidores youtube le dará prioridad a nuestro canal y así expandiremos el mensaje si ya estás en uno de nuestros videos busca debajo del mismo el botón de subscribe o suscribirte oprime el botón y no olvides encender la campana para que cada vez que tengamos una noticia de última hora tú recibas la notificación tú puedes ayudarnos a expandir nuestro mensaje ayúdanos a alcanzar los cien mil suscriptores en youtube para que nuestra voz no sea silenciada conviértete en uno de los cien mil seguidores de generación news en youtube los tiempos han cambiado y también la visión diferente y divertida es generación news generación news continuamos aquí en noticias generación news ray cruz y carlos y carlos alberto vélez quiero hacer un comentario carlos ante dos comentarios el primero nuestro canal de youtube fue bloqueado por cuatro meses cuatro meses una penalidad de cuatro meses por parte de google y de youtube todavía podemos subir los videos de forma diferida si usted nos está viendo en youtube un poco tarde es que este fue el programa de la mañana de hoy es miércoles miércoles nueve de diciembre o sea el programa de la mañana y usted pues lo va viendo tarde porque por estos próximos cuatro meses no podremos transmitir en vivo sino que haremos el noticiero subiremos el video y pues la gente lo va a ver en diferido en youtube en nuestras señales tanto de la radio 1220 am la wots 1220 am que está en tuning también generación news en tuning usted puede escuchar nuestro noticiero en vivo en facebook usted puede y en periscope twitter puede ver nuestro noticiero en vivo en la website en la website en generacionnews.com generación espérate déjame déjame asegurarme de eso carlos que no nos hayan bloqueado también generacionnews.com digo yo como tú sabes como nos bloquean pero en generacionnews.com usted si entra a generacionnews.com vamos a ver aquí mire usted ve la paginita eso es lo primero que va a ver usted le da play y automáticamente cuando le de play pues ya va a haber espérate no me hagas quedar mal por favor no me hagas quedar mal dale dale bueno está tardándose ahí en dar play pero en facebook en youtube estamos en todas esas en todas esas plataformas y usted nos puede nos puede ver en nuestra web si en nuestra web tarda un poco más encargar el video pero si estamos también en nuestra web de generacionnews.com esa es la dirección generacionnews.com hoy en día pues tenemos que en roku en roku usted puede buscar generacionnews en roku y nos puede ver allí en youtube nos va a seguir viendo pero nos va a ver después ahora por eso es bien importante nosotros llegar en youtube a los 100.000 seguidores porque cuando llegamos a los 100.000 de seguidores las consideraciones y los tratos no es que sean preferencial pero son distintos así que usted siga suscribiéndose a nuestro canal de youtube si podemos entre hoy y mañana hacer un nuevo canal para poder transmitir en vivo durante este tiempo pues lo haremos pero pero queda claro Rayke los videos y las entrevistas que hacemos en la mañana con nuestros invitados y los comentarios y análisis de información que realizamos todos los días van a estar en unos videos que van a subirse en el canal de youtube para que la gente esté informada no a la misma hora por supuesto pero pero si pueden ver la información y reportar y compartir el video y suscribirse así mismo mientras tanto usted nuestra página de internet nos puede seguir viendo nos puede estar ahí en generacionnews.com y puede ser parte de eso Carlos tenemos otra noticia pero también me gustaría atender alguna llamada y hacer un comentario bueno hagamos la la invitación para nuestros oyentes tengo una noticia que ha salido mientras que nuestros oyentes se conectan si quiere dar la información muy rápida yo quiero 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 Carlos antes perdóname antes de que cambiar de que cambiar el número yo he visto comentarios que hacen algunas personas en favor y en contra de la senadora Anestadeo todos casi todos son a favor verdad pero todos saben en la forma en como yo pienso sin embargo al César lo que es del César la senadora Anestadeo ha sido una senadora que siempre ha estado disponible para dar la cara para hablar contrario a lo que ha hecho Marco Rubio a quien yo he llamado el gran ausente la senadora Anestadeo es una persona y esto no es un respaldo político verdad para que la gente no diga mira no 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 es un respaldo al ser humano llamado Anestadeo la senadora Anestadeo es una persona que a mí me ha demostrado ser una persona con buenas intenciones una persona que no tiene miedo a hablar a expresar lo que ella piensa no sabe como yo pienso y nunca 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 hemos tenido un no quiere hablar contigo nunca nunca yo admiro eso en una persona lo admiro y y yo soy de los que pienso como ya hay que hay que empezar en algún momento también a cruzar las cosas que uno que uno cree y si yo veo que Anestadeo en algún momento se lanza para un puesto estatal que necesita del apoyo de mi comunidad yo voy a ser el primero que va a estar dispuesto a decirle a mi comunidad las cosas buenas que ha hecho Anestadeo yo agregaría algo bien interesante ahí Rey y es que yo como periodista estoy llamando por supuesto a funcionarios electos a miembros de la administración y demás para que nos den declaraciones públicas como periodista uno hace preguntas interroga algunos asisten otros no asisten cada vez que yo me pongo en contacto con la oficina de la senadora Anestadeo nos dice sí cuándo es y a qué horas nunca me han negado la posibilidad del contacto y el acceso a la senadora Anestadeo que como ustedes lo vieron recientemente manifiesta la verdad actúa con firmeza y dice lo que realmente está pasando hoy nos ha dado noticias importantes una de esas es que citan a todos los senadores estatales y representantes de la Cámara del Estado a los nuevos nombramientos de quienes quedaron elegidos y absolutamente no hicieron sino solamente los nombramientos y perdieron prácticamente el tiempo con los dineros y los recursos que usted está pagando en impuestos y la senadora hizo públicamente esa denuncia hoy cómo es posible que vayan los senadores y los representantes electos a hacer nombramiento y no se esté actuando de manera rápida en sesiones que permiten actuar frente a una emergencia de carácter sanitario en la Florida frente al tema del desempleo y frente a muchas cosas más simplemente prácticamente lo que dice la senadora se perdió el tiempo y lo denunció hoy públicamente aquí a todos nuestros internautas en nuestra plataforma y por qué se lo advierto a la gente desde antes para que el que se vaya a molestar conmigo que se moleste desde ahora no tiene que esperar dos años para molestarse bueno yo afortunadamente no tengo ese problema porque como yo no tengo fans ni tengo clubes ni tengo nada soy simplemente un periodista que hace su trabajo con responsabilidad y con criterio entonces no no tengo no tengo el problema tú lo tienes tú tienes tu fan club tú tienes tu fan club no tengo fans pero bueno mire hay un tema que me parece importante destacar y vamos a tenerlo muy en cuenta y es que recientemente se acaba de dar a conocer un informe de la empresa de finanzas personales que se conoce con el nombre de Wallen Hub es una empresa que hace un estudio detallado sobre el tema de la seguridad en algunas ciudades del país y lo que me encuentro es que en la Florida las principales ciudades de mayor inseguridad en este momento con base en este informe en este reporte que hace la compañía Wallen Hub de finanzas personales aparece la ciudad de Fort Lauderdale oiga esto Ray la ciudad de Fort Lauderdale es la ciudad menos segura en Estados Unidos al ser medida en tres aspectos importantes como es la seguridad en el hogar y en la comunidad el riesgo de desastres naturales y la seguridad financiera esto es muy preocupante para la ciudad de Fort Lauderdale que se encuentra en el condado de Broward pero además de eso otras ciudades altamente preocupantes e inseguras en este informe que realiza precisamente esta compañía está la ciudad de Miami está la ciudad de Orlando y está también la ciudad de Hialeah que son ciudades que se ubicaron en los últimos niveles relacionados con este estudio es decir quienes aparecen en los últimos niveles en los últimos escalones son las ciudades que por supuesto tienen mayor nivel de inseguridad entre 182 ciudades americanas analizadas 44 como por ejemplo la que mejor la que mejor dio resultado de seguridad es Cape Coral entonces ¿a dónde queda Cape Coral? Cape Coral estoy tratando de aquí en la Florida aquí en la Florida la ciudad de Cape Coral pero esa no esa no queda en el oeste Carlos en el allá por Naples por allá sí correcto correcto entonces pero lo que lo que preocupa también es que el informe destaca como las más seguras las ciudades más seguras en los Estados Unidos está Colombia Maryland seguida por South Burlington Vermont Plano Texas y una pregunta Le Viste sí señor Davenport no está ahí no Davenport no Davenport no está como ciudad más insegura o segura Davenport es Davenport porque ahí tenemos nuestro estudio principal de Noticias Generación News y le da cierto carácter carácter y firmeza en la información por eso Davenport no aparece acá Davenport es otra cosa Davenport es Davenport pero bueno lo cierto es que Fort Lorden cierra la lista en el puesto 182 de 184 ciudades evaluadas está San Petersburgo en la posición 170 Orlando ocupó el lugar 159 Miami la posición 153 Hayalía 136 Jacksonville y Pembroke Pines que me duele muchísimo Pembroke Pines en el puesto 93 como ciudades inseguras en 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 los Estados Unidos y la que lleva realmente el el campeonato de inseguridad sobre los tres aspectos que le digo es la ciudad de Fort Lorden que es una ciudad muy bella además han hecho un mobiliario urbano espectacular queda aquí en el condado de Braguer donde yo de la más insegura de la más insegura y de la más segura tiene la lista de la más segura bueno las que están más seguras está la ciudad de Columbia en Estados Unidos Maryland Vermont 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 imagínate quién quiere vivir allí New Hampshire New Hampshire Oregon Virginia Beach Rally en Carolina del Norte Gilbert en Arizona son algunas de las ciudades la primera de Florida es Cape Coral y la primera en Florida como más segura es Cape Coral y por supuesto Davenport que es otra cosa Davenport es Davenport Davenport no no pero mira mira Carlos para que la gente sepa exactamente dónde está Cape Coral Cape Coral está al lado de Fort Myers está ahí justo ahí al lado de Fort Myers y es una zona costera que está al oeste del estado queda al sur de Port Charlotte de Sarasota hay una es una zona playera pero tiene también la desembocadura de un río que llega a esa zona aparentemente y porque se ve es un sitio bien poblado y muy bonito vamos a ver si el mapa me da muy poblado muy bonito pero mira todo todo en estructura ahí en carretera y es una zona bonita es una zona bonita esa zona de Cape Coral ahí ya sabemos Carlos cuando cuando nos retiremos pues mira podemos ser vecinos allá en Cape Coral sí bueno hay otra ciudad también muy bella que se llama Ave María City también hay una ciudad muy bella una ciudad que ha crecido muy importante ahora en esa zona del centro de la zona de Fort Myers Naples y demás bueno pues yo creo que llegamos al final que nos queda pendiente mi querido radio ya estamos ya estamos para los amigos de la radio de la 1220 le vamos a poner ya mismito una musiquita de navidad porque estamos poniendo en la radio musiquita de navidad también para para este esto mira lo que dice Lucía Camacho me han dicho que Cape Coral es una ciudad muy buena para vivir y la finca raíz está a buenos precios eso es lo que hay que buscar Carlos sí claro yo que le estoy tratando de convencer que te mudes de allá para acá para yo me voy para Avembor voy para Avembor para Cape Coral sí ahí ahí estamos o sea que se haga ahí listo muy bien maravilloso bueno entonces lo mejor para ti Ray para nuestros internautas y nuestros oyentes de la 1220 siguen ustedes en la transmisión con la información prevista y por supuesto ya recordemos nuestra conexión para mañana por favor Ray que es importante a raíz de este bloqueo que nos ha dado el canal de YouTube pero ustedes podrán ver los videos de Generación News en el canal de YouTube pero en tiempos distintos no en vivo y en directo como lo estamos haciendo en Facebook así mismo regresamos con la salud no se juega en estos tiempos no se puede estar sin seguro médico si eres residente legal de Estados Unidos con cualquier tipo de permiso para estar aquí y en tu núcleo familiar rinden impuestos tú puedes tener un seguro médico para ti y para tu familia con el seguro asequible si actualmente tienes el Obamacare también puedes renovarlo y aprovecharte de los nuevos seguros de salud a buenos precios llámanos hoy al 863-333-5068 para hacerte un estimado podrías pagar desde solamente 20 dólares al mes llámanos para verificar si cualificas y si ya estás inscrito llámanos para los nuevos precios aprovecha que el tiempo se agota llámanos hoy al 863-333-5068 a los amigos en YouTube pendiente para la nueva transmisión nos despedimos en el día de hoy Carlos Alberto gracias por las noticias gracias